Don Corazón Maestro de Amor Don Corazón De Terciopelo Don Corazón De Lleno y Fuego Don Corazón Maestro de Amor Cuando tengas que decidir Un Asunto Especial Cuando todo se ponga mal No dudes hablarle Preguntarle Respuesta te dará Oh, 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 oh Cuando el cielo está negro Y no puedas soñar Cuando quieras volver a amar No dudes hablarle Preguntarle Y pronto tú sabrás Oh, 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 oh Don Corazón Es misterioso Don Corazón Despendenciero Don Corazón Maestro de Amor Don Corazón Maestro de Amor Don Corazón Maestro de Amor En tu mar Estoy perdida Tu corriente Tu corriente Me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva Sin saber cuál es mi estrella Sin mañanas, sin amor Sin rumbo Porque sin ti Querido amor Sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra Otra vez cayó la noche Otra vez la madrugada Y me faltan tus caricias y me falta tu mirada Tus abrazos, tu calor, tu cuerpo Y es que sin ti, querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra 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 Y la luna, la luna plateada y madura, se miraba en el agua, y lloraba, lloraba, torpes lágrimas blancas que raspaban la cara, entre fuego y escarcha, tus palabras calaban, hasta el fondo del alma, convirtiendo al momento en un infierno el cielo, en avispero la calma, acaso crees que serás, el único corazón loco, que acaba roto, por culpa del amor Se acabó, se acabó, se acabó, por punto final a este sueño, no pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo, se acabó, se acabó, se acabó Sigue las reglas del fuego, no sirve de nada curar, promete mi rogar, cuando se apaga Yo corría, corría, como corren las horas, cuando buscan la orilla, desde que era una niña nunca quise otra cosa, que hacerte mío algún día, y todo lo que conseguí, fue solamente un espejismo, desde ahora mismo, prometo que me voy Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, por punto final a este sueño, no pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo, se acabó, se acabó, se acabó, Sigue las reglas del juego Ahora no vale jurar Prometer ni jurar Es muy tarde, lo siento Se acabó, se acabó, se acabó Un punto final a este sueño No pienses en continuar Una historia que ya... Una última mirada Un silencio que no acaba Una lágrima que brota Y tú diciendo adiós No te vayas todavía Que aún están haciendo el día No te vayas vida mía Que sin ti no hay luz Por ti enamorada De ti enamorada Sin ti ya no soy nada No quiero perderte Prefiero la muerte Por ti enamorada De ti enamorada Amor de madrugada De besos robados Amor sin mañana Y ahora sigo aquí esperando Sin saber cómo ni cuándo Volverás para abrazarme ¿Dónde estás amor? Vuelve pronto Vuelve pronto amigo mío Que me está quemando el frío Vuelve pronto que en mis noches No hay luna sin ti Por ti enamorada De ti enamorada Sin ti ya no soy nada Y no quiero perderte Prefiero la muerte Por ti enamorada De ti enamorada Amor de madrugada De besos robados Amor sin mañana Locamente presa de tu amor Amando lo que es tuyo Con orgullo viviré Por ti enamorada De ti enamorada Sin ti ya no soy nada Y no quiero perderte Prefiero la muerte Por ti enamorada De ti enamorada Amor de madrugada De besos robados Amor sin mañana Contentísimos por este Acapulco 91 ¿Sí? ¡Qué bueno! Espero que nunca estén juntos con costumbre Solo los locos Se atreven a amar sin obstáculos Nunca le cortan las alas al corazón No se plantean que pueden hacer el ridículo Viven del aire sin miedo Con ilusión Solo los locos Confunden el sueño y la realidad No les preocupe La hiela y la eternidad Mientras nosotros tan cuerdos Con tantos escrúpulos Vamos jugando a querernos Si no es verdad Que estamos juntos Por la costumbre Y la verdad Necesito que empieces a hablar Y no temas De irme da igual Sobre todo después de aceptar Que estamos juntos Por la costumbre Contéstame ¿Dónde fue la pasión que una vez Nos hacía soñar y correr? Con los labios cubiertos de miel Enamorados en carne viva Tiene que haber todavía Una brasa capaz de arder Puede que un poco de oxígeno Venga bien No me resigno a vivir De recuerdos ni del ayer Quiero llevar encendida Por ti la piel Mientras el cuerpo resista Me siento capaz de ser Una mujer que lo da Todo sin pedir Dame la oportunidad De creer en ti Antes que seas tío Quien diga fin Y estamos juntos Por la costumbre Y la verdad Necesito que empieces a hablar Y no temas De irme da igual Sobre todo después de aceptar Que estamos juntos Por la costumbre Contéstame ¿Dónde fue la ilusión Que una vez Nos hacía soñar y correr? Con los labios cubiertos de miel Enamorados en carne viva Y la verdad Necesito que empieces a hablar Y la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad ¡Gracias! ¡No! ¡No por el amor de Dios! ¡Mi amor! Te amaré hasta ahí, más allá de la vida y de la muerte. Te lo juro, te lo juro. ¡No! Abrázame. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Alguien quiere separarnos? Júrame que nos volveremos a encontrar en otra vida. ¡No! ¡No es verdad! ¡Miente! ¡Ella miente! ¡Quiere hacerme daño! ¡No! ¡No es verdad! En el año 1627, el tiempo es cruel de la Santa Inquisición. ¡Oh! ¡Oh! Unos sacerdotes infames condenaron a muerte a una mujer por amor. ¡Oh! ¡Oh! En la hoguera se oye un rito, una amenaza que se vuelve una venganza, una promesa entre fuego y dolor. Poco a poco va cayendo el cuerpo al fuego, un calcinado condenado a morir así en el nombre de Dios. Es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condena, es un grito de amor. ¡Oh! Es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condena, por las noches, en brillantos, en requejas, todo el pueblo entero. ¡Escuchan lo que hacen lunas, muchas, hace más de cuatro siglos pasó! Se oyen voces, ruidos, pasos, risas, cantos, gritos, quejas de alguien que murió por amor. ¡Oh! ¡Oh! En pellazos y entre suspiros, y alguien que arrastre herido por el suelo un dolor. ¡Oh! Un alma buena, enamorada, un alma en pena, ilusionada, busca todo, encuentra nada y quiere lo que dejó. Por las noches viene y va, habla, ríe, baila, canta, llora, grita, ama, encanta buscar lo que perdió, por amor. ¡Oh! ¡Oh! Por amor. Es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condena, es un alma, es un alma, es un alma, es un alma buena. Es un alma buena, es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condena. Eso en el año 1627 sucedió, ay, 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 ay. Es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condena. Por las noches, entre llantos, por el pueblo, es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condena. Y aún es culpa la gente del pueblo, aquel caso fue el fuerte cuerpo, la voz era buena. Es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condena, es un alma, es un alma, es un alma. ¡Wow! ¡Oh! Es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condena, es un alma, es un alma, es un alma, es un alma, es una alma, es una alma, es una alma, es un alma, es un alma. ¡Oh! ¡Gracias! Mi amor, amor, que no es posible Mi amor, amor, que ahora te vaya Mi amor, amor, y que me digas que lo nuestro terminó Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna si tú me dejas sola Si tú te vas, amor, se apagará mi llama Me matará el silencio, no habrá nada de nada Y ahora no huyas, acércate ¿De qué ha pasado? Dígame un porqué Si tú te vas, no te quiero tanto Si tú te vas, no pasarán las horas Amor, amor, ya no saldrá la luna No tengas miedo Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor, se apagará mi llama Me matará el silencio, no habrá nada de nada Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna Ya no saldrá la luna si tú me dejas sola No saldrá la luna si tú me dejas sola No saldrá la luna si tú me dejas sola Y la ciudad Se quedó dormida al fin Ya no queda nadie más Anda y vuelve a casa en paz Que la noche es larga ¿A qué hora, en qué lugar, en qué sitio buscarás? Di que labios guardarán el secreto de tu amor ¿Cuál será su nombre? Margarita no sabrá que la vida es algo más Hasta el día en que se crucen sus caminos Margarita de cristal, de papel, de celofán Se pregunta una respuesta en el espejo Margarita Busca, busca, te encontrarás Sobre el cielo, bajo el mar Y la luna bailará Cuando apagues el volcán Que te está quemando Margarita no sabrá que la vida es algo más Hasta el día en que se crucen sus caminos Margarita de cristal, de papel, de celofán Se pregunta una respuesta en el espejo Margarita Vi que labios guardarán el secreto de tu amor ¿Cuál será su nombre? Margarita no sabrá que la vida es algo más Hasta el día en que se crucen sus caminos Margarita de cristal, de papel, de celofán Se pregunta una respuesta en el espejo Margarita 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No por el amor de Dios! Mi amor, te amaré hasta y más allá de la vida y de la muerte. Te lo juro, te lo juro. Abrázame. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Alguien quiere separarnos? Júrame que nos volveremos a encontrar en otra vida, en otra vida. ¡No! ¡No es verdad! ¡Miente! ¡Ella miente! ¡Quiere hacerme daño! ¡No! ¡No es verdad! ¡No! 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 ¡No!